Vamos a ver, un coche va a 50 kilómetros por hora de Estepona, Málaga, y otro a 100 kilómetros por hora de Málaga Estepona. Si salen a la misma hora, ¿dónde y cuándo se encuentran? Bueno, con saber cuándo me va a estar. Ya tenéis que empezar a aprender un poquito de física. El espacio que se recorre es la velocidad por el tiempo. ¿Vale? ¿Qué distancia hay? Farto un dato. La distancia de Málaga Estepona es de 100 kilómetros. Entonces, yo tengo aquí Estepona. Tengo aquí Málaga. Cuando se encuentran, está recorrido lo que haya recorrido. Bueno, está recorrido 50 kilómetros por hora por el tiempo que lleve en la carretera. ¿Vale? Y este ha recorrido lo que haya recorrido, que es 100 kilómetros por hora por el tiempo que lleve en la carretera. Entonces, lo que ha recorrido este más lo que ha recorrido este, ¿cuánto tiene que ser? Lo que es Estepona, Málaga, ¿no? Pues entonces, lo que recorre el lentorro más lo que recorre el rapidorro tiene que ser 100 kilómetros. ¿Vale? He puesto T, debería haber puesto X. Es que se me va la perola. ¿Cómo explico física eso? Pero X es el tiempo. 100 partidos, 150. Estos son 2 tercios de hora. 2 tercios de hora son 40 minutos. ¿Vale? ¿Qué pasa? No, tardan 40 minutos en encontrarse. ¿Cuánto recorre cada uno? Si este va a 50 kilómetros por hora y tarda 2 tercios de hora, 100 partido 3. Y este... Este recorre 33,3 kilómetros y este recorre 66,6 kilómetros. La suma de los dos tiene que sesión. ¿Oka? ¿Oka?